Para todos ellos, feliz cumpleaños aquí en la Casa de la Salsa. La, 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 la... Mira cómo baila, mira cómo goza, cómo se venea. Mira cómo baila, mira cómo goza, cómo se venea. Mira como baila, mira como goza, como se menea Mira como baila, mira como goza, como se menea Me vi por vez primera, me enamoré sin querer Me vi el primer beso, allí perdí la razón Y es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Porque este amor es verdadero Mira como baila, mira como goza, como se menea Mira como baila, mira como goza, como se menea Mira como baila, mira como goza, como se menea Mira como baila, mira como goza, como se menea Lo que ves entre tus brazos, puedes sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina, eres la flor que no marchitó Y es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Te juro amor Nadie Nadie como yo, como yo, como yo Nadie como yo, como yo Nadie, que nadie, que nadie Nadie A ti te ha querido Nadie Quiero tenerte a mi lado Nadie Quiero tenerte muchacha Nadie Quiero sentirte Nadie Por siempre mamá ¡Vamos! Nadie, que nadie, que nadie, nadie, a ti te ha querido Nadie, que nadie, que nadie, nadie, contigo ha vivido Nadie, quiero tenerte a mi lado, nadie, quiero tenerte por siempre Nadie, oye muchacha, nadie, atrévete por favor Nadie, que nadie, a ti te ha querido Nadie, nadie, que nadie, nadie, a ti te ha querido Nadie, quiero tenerte Nadie, quiero sentirte ¡Muchacha! Cintura 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 Goza Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Porque este amor es verdadero ¡Qué rico! ¡Rigo, sabroso!